Hoy logré mi sueño, de mi casa soy dueño, C.D. Biu Chuan lo hizo en realidad. Somos Juan González, que al refinanciarle compró a Berta un auto nuevo. Somos la familia Rodríguez, que con sacrificio compró su primera casa hace un año y hoy refinanció para bajar sus pagos. Finalmente, hay un banco hipotecario para nuestra comunidad, donde usted recibe el mejor servicio y atención. C.D. Biu Chuan lo hizo en realidad. Somos su banco hipotecario, llámenos hoy. Hoy logré mi sueño, de mi casa soy dueño, C.D. Biu Chuan lo hizo en realidad. Somos el señor López, quien con mucho trabajo acaba de abrir su panadería. Somos la familia Pérez, que se han retirado a los 40 años y ahora son inversionistas en bienes raíces. Finalmente, hay un banco hipotecario para nuestra comunidad, donde usted recibe el mejor servicio y atención. C.D. Biu Chuan lo hizo en realidad. Somos su banco hipotecario, llámenos hoy.